¿Qué pasa con el paro de cajeros? La justicia por segunda vez pidió y dijo que los banqueros tienen que honrar lo que han firmado pagándole el aumento que se merecen los trabajadores bancarios. Sí, son los mismos que a fines de enero también tiraron para atrás el acuerdo. Es la Cámara ABA, la que nuclea bancos privados de capital extranjero. Que acá en nuestra seccional tenemos 4 o 5 bancos que están relacionados con ICBC, Banco Francés, Banco Santander, Banco HBC. Lamentablemente también, bueno, la gente recordará, fueron los mismos que en el año 2001 se fueron, dejaron las llaves tiradas y dejaron a todos los argentinos sin sus depósitos. Ayer a última hora de la tarde, nuestro Secretario General Nacional, Sergio Palazzo, nos comunicó que habían sido convocados por el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con las cámaras empresarias, en Callao al 200, donde se encuentra el Ministerio de Trabajo, para lograr un acercamiento. Las reuniones, hoy a las 10 de la mañana, estamos todos expectantes de que se pueda llegar a buen puerto. Esperemos que se solucione. Seguramente en las primeras horas de la tarde vamos a tener noticias de que se resolvió. Y, por supuesto, siempre a la espera de que podamos levantar la medida de fuerza. Hasta ahora te puedo garantizar y confirmar que el paro es por 72 horas. Muchas gracias.